Yo me acuerdo que una vez le digo a Supremo, yo quiero estar en el grupo de ustedes, pero me dice Supremo. Y si hay problemas por eso, yo como que, siempre me pongo a pensar, porque siempre he dicho, el comentario de mi mamá es primero. Claro. Siempre, siempre. Pero vos María José, ¿te consideras o sí pensás que te pareces a Juan Orlando? Te aviso, no puedo decir, realmente me parezco a Juan Orlando. Y pues nada, tomé todo a chiste, me empecé a reír, me reía yo sola. Y eso es lo que pasa, que cuando la gente mira que lo tomas así, todo se calma. Deja de comenzar. Emma, quien grabó el video fue él. Fue Yonel. Hola amigos de Mix FM, ¿cómo están? Estamos súper contentos de iniciar este 2022 con todas las sorpresas, con todas las ansias, con toda la energía. Mi compañera Jocelyn Hernández está muriendo de la risa. Y ustedes saben cómo somos nosotras, que esa es nuestra actitud. Pero hoy, Jocelyn, ¿cómo estás? Es que te miro como bien emocionada. Estoy muy feliz, por supuesto, tenemos una invitada muy especial. Ustedes, pero hasta me dieron las lágrimas. Hasta, 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 toda trabajo. Porque, mire que mis compañeros son bien groseros. Empezar el año feliz es muy bueno, pero empezar el año gordo no es nada bueno ustedes. Bueno, creo que no sos la única. Muchas personas en este 2022 iniciaron así. Pero qué rico es comer. Pero bueno, eso no es el tema. Eso no es el tema. A todos nos sorprendió el 2022, a mí me engordó y a otras. Otras sorprendieron, ¿verdad? Bueno, aquí el caso es que el 2022 nos sorprenda a todos y por eso tenemos hoy aquí a Majo, que el 2022, ¿cómo es Majo? Y que me sorprendiera. Te vamos a, te vamos a dar la bienvenida con unos fuertes aplausos. Todos aquí aplaudimos. A la cuenta de tres, otra vez, porque están ya adelantados. Vamos a presentar a la cuenta de tres. Tres, dos, a María José, más conocida como Majo. Más conocida como Juanchi también. Como Juanchi, como Majo. No, gracias, gracias. No, pues les voy a comentar que pedí que el 2022 me sorprendiera y me sorprendió muy bien. Cabal. Sí. Muy bien te sorprendió. Sí, me sorprendió mucho. ¡Uy, Majo! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís aquí en los estudios de Mix FM? Pues, la verdad, muy agradecida con ustedes. Qué bello. Y pues muy feliz. Estoy un poquito nerviosa. ¡Uy! Pero tranquila, que aquí no pasa nada. No pasa nada. Nosotras aquí somos súper relajadas. No te vamos a matar. No te vamos a decir nada. No te vamos a ir aquí ningún cuchillo ni nada. Solo que no se les deja decir palabras. Pero para iniciar un poquito y calentar y que la gente te conozca un poquito más, contanos quién es María José, quién es Majo. Más conocida como Juanchi. Todo ese tipo de cosas. Mi nombre ya todos saben que es María José Ramírez. Más conocida como Majo Juanchi. Tengo 19 años. Soy de San Pedro Sula. Y actualmente no estoy estudiando, pero voy a iniciar la universidad. Ok. Lo explico así porque en las entrevistas anteriores de lo de Juanchi, me habían puesto que ella estaba en la universidad y me empezaron a hacer bullying o X cosas por eso. Pero ahorita lo explico aquí que tengo la oportunidad. Ya me gradué y voy a iniciar la universidad. Ok. ¿Pero y por qué te hacían bullying por eso? Porque, o sea, mucha gente miraba que él no estaba estudiando. Entonces hubo personas que decían, no, ella no está estudiando. Pero no, yo fui quien me equivoqué. O la persona que me hizo la entrevista se equivocó. Ajá. Pero no está mal. Es algo que vos querés hacer. Sí, claro. Y te dedicas a hacer TikToks. Así es. Contenido digital. ¿Hace cuánto te dedicas a esto? Pues creo que hace dos meses. Tengo dos meses ya como fluyendo, haciendo contenido. Y la verdad que me gusta mucho. ¿Y qué tal te ha ido, Majo? La verdad, muy bien. Muy bien. Muy bien. Te uniste. Son prácticamente un grupo que se unió. ¿Quiénes son? Cuéntanos. Bueno, Supremo. Fuego Supremo, Jonoel, Minicet, Lonzo. Son con los que yo estoy. Ajá. Pero la verdad que esto es sorprendente. Porque yo nunca me imaginé que yo eso. O sea, yo los acompañaba donde ellos iban. Pero yo no era lo mío eso. Ajá. Yo me acuerdo que una vez le digo a Supremo. Yo quiero estar en el grupo de ustedes. Pero me dice Supremo. ¿Pero y qué vas a hacer, Majo, si vos no haces nada? ¡Ay! Entonces viene él y me dice. ¿Sabes qué? Te vamos a enseñar, aunque sea, a grabar para que andes con nosotros. Ahí. Ajá. Y ahí vengo yo. Y de la nada le digo. Grabamos nuestro primer TikTok. Ajá. Y estábamos ahí y le digo, Supremo, mira los comentarios. Todos los comentarios. Jo, la hija dejó, la hija dejó. Ajá. Y estábamos en el momento pico. Ajá. Estábamos en las elecciones. ¡Ah! Entonces viene Supremo y me dice. ¿Habamos un TikTok que te pareces a la hija dejó? Y yo me quedo como. Ok. Grabemos. Démosle. Pero nunca, nunca, nunca me imaginé que eso sí iba a pegar de una manera exagerada. Y nunca te imaginaste que en poco tiempo, en dos meses, te ibas a hacer tan viral. O sea, yo estaba en veintitantos seguidores en TikTok. Y viene Supremo y me dice, tenés que subir a 50 antes de que te vayas de aquí, que faltaban cinco días. O sea, yo en dos días, yo ya estaba en los cincuenta mil. Y en cuestión de segundos, en una semana ya estaba en cien mil y ya sí fui subiendo. Pero fue algo súper rápido. Y en Instagram, ¿cuántos tenías? ¿Con cuánto iniciaste? Como con treinta y dos mil. Y con toda esa bomba, me pasé a los sesenta. ¿De un solo? De un solo. Antes de hacer contenido, ¿a qué te dedicabas? Siempre hacía TikTok. Pero como que más baile, más así. Y creo que no me conocía mucha gente. Ajá. ¿Más contenido? Normal. Normal, más baile y todo eso. ¿Nunca te imaginaste que parecerte a J te iba a llevar a...? No, ni tampoco sabía que, o sea, podía improvisar o hacer los tipos de contenido que hacemos ahora. No sabía que... Tenías ese talento ahí guardadito. Guardadito. Estaba escondido. Ajá. Cuando lo descubriste, entonces te uniste a los hipotes. ¿Pero qué? ¿Les va bien? ¿Ustedes ganan, generan dinero? Exacto. Es que la meta de Supremo es esa, de que todos estemos en el mismo nivel y todos subamos, todos ganemos. Ajá. Qué súper. Y de verdad, nunca te imaginaste hacerte tan viral, pero con los comentarios de que te parecías a Juan Orlando, ¿cómo lo tomaste? Al principio fue como, como que no... ¿No te vino tan bien? No, así. Porque mi mamá me dijo, y si hay problemas por eso, yo como que siempre me pongo a pensar, porque siempre he dicho, el comentario de mi mamá es primero. Claro. Siempre, siempre. Pero ya después vino y empecé a ver las cosas de otra manera, como siempre lo suelo hacer. Tomar todo lo malo... Y hacerlo positivo. Y pues nada, tomé todo a chiste, me empecé a reír, me reía yo sola. Y eso es lo que pasa, que cuando la gente mira, que lo tomas así, todo se calma. Deja de avanzar. Ajá. Si yo creo que lo hubieran tomado como, yo lo tomé como un bullying o algo, creo que hubiera sido peor. Sí, claro. Te agarras de eso para, número uno, no seguir con que la gente te viera como una burla, sino que al contrario, vos misma te haces bullying, entonces no pasa nada. Pero vos, María José, ¿te considerás o sí pensás que te pareces a Juan Orlando? Te avisan, no puedo decir, realmente me parezco a Juan Orlando. Bueno, de fin, bueno, esto me parece. Aquí tenemos la foto, y también ahí la vamos a poner en el game, producción. Esa pregunta era risa. ¿Por qué? Vamos a poner el comparativo. Porque le voy a contar un secreto. Enfóquenme aquí, por favor, producción, vamos a hacer el comparativo. Pero nos va a contar un secreto malo. Pero le voy a, sí, le voy a contar un secreto. Ajá. ¿Se parece o no se parece? ¿Cuál es el secreto? ¿Te parece o no se parece? Creo que se parece más a los hijos de Juan Orlando. ¿Será que sí? ¿Se parece más que a los hijos de Juan Orlando? Sí, se parece un poco más que a los hijos de Juan Orlando. Pero nos va a contar un secreto malo. Vamos a ver cuál es ese secreto. Les voy a contar un secreto. Desde que yo me doy cuenta de eso, yo como que me reía así, tranqui, tranqui. Pero ya después hubo un día que fui al espejo y me empecé a maquiar. Yo me reía. Porque, no, la verdad, sí me parece. Cuando yo me río, sí tengo un airecito. Entonces, sí. ¿Un airecito? Un airecito. Un airecito. Es igualista. Es casi un tornado. Un ventorral. No, pero yo a mi opinión digo que sí. ¿Y eso no te afecta, no te molesta ni nada? La verdad, yo me acostumbré. Ajá. Es más, es más, hay gente que me dice Juanchi. Y yo, hey, hola. Voy por la calle. Juanchi, hola. Eso te iba a preguntar. ¿Qué te dice la gente en la calle? Sí, me dicen, hola, Juanchi. Yo, hola. Ya sé que a mí. Vaya a Juan Orlando, hola. Vamos a ver qué es lo que se parece. Vamos a hacer el comparativo bien. Decalladamente, ¿verdad? Vamos a ver bien. Con este a la par. Esto me va a descontrolar. Ya se descontroló. ¿Sabes por qué me va a descontrolar más? Porque ella misma va a ver a Juanchi y va a decir, ah, me parezco esto. O sea, yo no te voy a decir, vos te vas a decir, míralo. No, no, no. Vamos a dar la opinión a Astrid. Yo voy a dar la mía. A ver, ¿qué? ¿Qué te pareces? Yo digo que cuando me río. O sea, cuando me haga así. Ajá, esa parte. Vos, Lucía, ¿qué? Yo le veo parecido la nariz y también cuando se ríe. Y un poquito de los ojos, así como. Ajá. Yo digo. Yo digo. Que completa. Yo digo que ella es Juan Orlando. Y no quiere decirlo. Y no lo quería decir. Y no lo quiere decir, Juan Orlando, ¿dónde andabas? ¿Dónde andabas? ¿Qué barbaridad? Pero no tenés ningún parecido ni con tus apellidos, ni nada. Nada de nada. ¿Pero te pareces a tu papá? Es que eso es complicado. Porque a mí me dicen que me parezco a mi papá. ¿Qué no es ese Juan Orlando? Porque me dicen que me parezco a mi papá, que me parezco a mi mamá, pero yo creo que no me parezco a ninguno de los dos. ¿O tenés un poquito de los dos? Esto está raro. Creo que me parezco un poquito más a mi papá. ¿Qué te pareces a tu papá? En todo. Creo que en todo. Físicamente, la cara, ¿qué es? Los cachetes. Parecen más bultos. Ajá, los cachetes parecen bultos. Pero es por eso que dicen que en la vida hay siete caras parecidas. Entonces, puede ser. Yo le pregunté a mi mamá. Ajá. Sinceramente, ¿tuviste o no tuviste algo con Juan Orlando? Así. Así le preguntaste a tu mamá. ¿A ti le preguntaste a tu mamá? Es que le dije bromeando. Le dije, mami, nunca se le iba a ir a comer mierda. ¿Ah? ¿Cómo se dijo tu mamá? No me lo dijo en esas palabras, pero eso me... Vos entendiste. Sí, vos entendiste. Ajá, yo también lo haría si fuese tu mamá. Pero, ¿cómo se llama tu mamá? Jessica. Jessica. Jessica, perdónenos por esto que estamos haciendo. Sí, de verdad, perdónenos. Bueno, pero qué bueno que esto lo tomas de esta forma, mamá, o como vos decías. O sea, al final la gente se alimenta de lo que te hace sentir mal. Y si esto no te hace sentir mal, la gente está tranquila. Y, al contrario, generas. Generas y, como vos decías. Y más que todo, disfruto hacer lo que hago. Me gusta mucho, o sea, me gusta mucho grabar y que esto y así. Te enfocas muchísimo en eso. Exacto. Empezaron las personas, cuando dieron el parecido tuyo con Juan Orlando, empezaron a buscarte de los medios para pedirte entrevistas. ¿Cómo lo tomaste todo eso? Porque para vos era todo nuevo. Que, la verdad, yo no me lo creía. De verdad. Es un sueño. Ajá. De verdad. O sea, no me lo creía. Siempre mi mamá se preocupa en cómo me voy a sentir yo. Ajá. Porque anteriormente siempre he sido una persona como un poco débil, o sea, con baja autoestima, creo o algo así. Pero, últimamente, al entrar en este mundo me ha hecho como hacerme más fuerte. Porque creo que no cualquier persona vive con hate. O se mantiene con hate. Muchas personas cierran sus redes, se apartan de todo. Yo no. Yo dije, no, yo no voy a parar. Yo voy a seguir. Mucha gente se mata por eso. O sea, la gente no sabe el nivel de daño que le puede hacer una persona. Incluso, yo creo que hay mucha gente que hasta puede mostrarse tranquila, no digo que sea tu caso, pero sí pienso que mucha gente se puede mostrar tranquila y pensar, bueno, me voy a hacerla fuerte, pero en realidad por dentro están destruidas y terminan. Suicidándose. Entonces, es siempre un peligroso, ¿verdad? Yo creo que deben de tener más tacto para decir las cosas, gente, compóngase. Y que la gente, con la gente. Bueno, ya vamos a cambiar un poquito del tema de Juanchi y ajá, ¿verdad? Ahora yo quiero saber algo más privado tuyo. Hasta agua toma, ¿verdad? Toma agüita, ¿verdad? Así respira profundo y así como inhalar, exhalar. Pero vamos a empezar con anestesia. ¿Cómo estás en el amor? ¿Cómo estás? No, pues la verdad estoy muy bien. Me siento muy bien con la persona que estoy actualmente. ¿Cómo se llama esa persona? ¿Cómo se llama? La gente quiere saber. La gente quiere saber cómo se llama tu novio. Aquí ando las preguntas de la gente. Pues se llama Manuel. Se llama Manuel Gómez, más conocido como Jonuelito. ¿Y hace cuánto tiempo tienen de relación? Es que lo teníamos escondidas. Contanos ese secreto. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Y hace cuánto tiempo también lo hicieron público? Bueno, mira, es chistoso porque nosotros empezamos siendo mejores amigos. Empezamos siendo mejores amigos, nos llevamos bien y todo. Ya cuando empezamos a eso de que estar más tiempo juntos cuando grabamos y todo, pues no sé, empezaron sentimientos ahí. ¡Uy, qué bonito! Ok, ok. Entonces, bueno, Jonuel, vamos a dejar una foto de Jonuel por si usted no lo conoce. Porque ustedes lo conocen. Para que sepan quién es, porque ahí entienden de qué estamos hablando. Jonuel también hace contenido para TikTok y para las diferentes redes sociales. Pero yo te quiero preguntar, cuando vos entraste al grupo, ¿hubo alguien que te llamó la atención? ¿O de plano ninguno? Y vos dijiste, bueno, esto es hipoteca de ninguno, me gusta. No, la verdad que no. O sea, mi vida es improvisada. No me gusta como planear nada. Me gusta que todo suceda. Pero vos lo viste a ellos y no pensaste, con alguno de ellos voy a tener algo. No, la verdad que no. No, no sé. Entonces, coño, Noel todo fue surgiendo porque fue tu mejor amigo. Exacto. Pero no me contestaste la pregunta, ¿cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo andan? Exactamente. Pues nosotros estamos juntos como amistad desde junio. ¿Del año pasado? Del año pasado. Y pues lo de nosotros como ya así como que... ¿Surgió? Hace como tres meses. Ah, hace poquito están tiernitos. Hace poco. O sea, no ocultaron mucho tiempo. Solo lo ocultaron como dos meses, más o menos. Dos meses, tres meses. Es que se supone que íbamos despacio. Se supone. Pero vale, más que entraron bien despacio, ¿verdad? Bien despacio iban los muchachos. Pero antes de llegar a ese momento que ya mucha gente sabe de lo que hablamos, sin necesidad de que le digamos de qué se trata, llegar a ese punto, a ese punto. A ese puntito pequeño, ¿verdad? A ese momentito, a ese pequeño momento. Bueno, antes de llegar a eso, vos, ¿cómo te sentís al momento de hacer el contenido con Jonuel, que es tu pareja, y que de repente tenés que hacer algo con Supremo y un poco fuera de lo normal, no hay celos, no te ha reclamado nunca? Pues la verdad que no, fíjate. O sea, nos conocemos tanto, cada vez que vamos a hacer algo lo hablamos. Hay mucha gente que pensaba que yo andaba con Supremo. Ajá. Porque hubo un video con un beso. Es más, ese, pero antes de eso, todavía con Jonuel estábamos como que, mmm, así. ¿Qué decía? Ajá, todavía no. Empezando. Empezando, correcto. Entonces, es más, quien grabó el video fue él, fue Jonuel. Entonces, no, nosotros, cada cosa que vamos a hacer, lo hablamos. Sí, pero ¿no crees que él sintió celos? Realmente, no, mira, los hombres son celosos y por naturaleza no me pueden mirar a decirle ¡Ay, qué yo no soy celoso! Mentira, son celosos. Y fíjole, de allá. Pues mira, puede ser que sí. Sintió la espinita. Puede ser que sí, pero lo que pasa es que como con Supremo somos como hermanos. O sea, no, él no me ve ni con Malicia, ni yo a él. O sea, es algo como que no. Todo era actuado y planeado. Exacto. Creo que si hubiera sido con alguien más, creo que hasta yo me pondría celoso si lo veo con otra persona. Pero, por ejemplo, si a él le tocara darse un beso con otra persona, sí te pondría celosa. No, ya no se puede, ya es mi novio. ¡Ah! Oficial, ¿verdad? Ya está amarrado. Estoy diciéndote todas, ¿verdad? Que ya es mi novio. Decíles. Sí, claro. Decíselo a las cámaras. Ya sos mi novio, nadie me lo puede besar ni tocar. Ya entendieron. Ya tengo aquí quienes me digan. Pero contanos un poquito más sobre esta situación que acaba de surgir. Vos sabés, y creo que muchas personas que nos están viendo también saben de lo que estamos hablando. ¡Tarararara! Pero qué mejor que lo digas de tu propia boca, de lo que estamos hablando. ¿Por dónde empiezo? Por el inicio. Ok. ¿Cómo surgió todo? ¿Cómo pasó? Para que entiendan el video porno que anduvo...